Déjame, déjame Y si sigues por esa cara, te abrame Déjame, déjame Y si sigues por esa cara, te abrame Y si sigues por esa cara, te abrame Déjame, déjame Y si sigues por esa cara, te abrame Y si sigues por esa cara, te abrame Déjame, déjame Y si sigues por esa cara, te abrame Y si sigues por esa cara, te abrame Y si sigues por esa cara, te abrame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I rise from the ashes With pins and patches We carry on I rise from the ashes I heal from your passion My doubts are gone Oh, yeah Felt impossible in my bones Like getting blood out of the storm On my own But you came around and removed my thorn In my soul You guided me out of the storm I found home In your arms of gold 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 I rise from the ashes With pins and patches We carry on I rise from the ashes I heal from your passion My doubts are gone In your arms of gold 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 In your arms of gold